El futuro de la inmunidad del mandatario Otto Pérez Molina está en las manos de los diputados Mario Linares y Gloria Sánchez del oficialista Partido Patriota, Jorge Barrios y Sergio Celiz del opositor Libertad Democrática Renovada Líder y Nínez Montenegro de Encuentro por Guatemala. Luego de que este jueves se designara la comisión que estudiará el antejuicio en su contra y recomendará al Pleno del Congreso si es conveniente o no retirar la inmunidad al jefe de Estado guatemalteco. Y es que después de varias horas de calorados comentarios, discusiones y llamados al orden, el Poder Legislativo necesitó solo dos votaciones para colocar en el primer puesto del orden del día el antejuicio contra el mandatario, para luego designar por medio de un sorteo con tómbola los cinco diputados que integrarían a la comisión. Número 85 Linares García Mario Santiago Sin embargo, a pesar del logro de fin de la comisión, rápidamente la sesión se vio interrumpida por los diputados del Partido Patriota y del líder, quienes abandonaron el hemiciclo precisamente cuando se definía un plazo a la comisión, lo que significó la suspensión de la sesión legislativa. Se espera que en las próximas sesiones de Congreso se defina el plazo que tendrá la comisión para analizar el expediente y presentar el informe del Pleno, un escenario que podría haberse obstaculizado por la campaña de cara a las elecciones del próximo 6 de septiembre.